¡Suscríbete al canal! ¿Puedes imaginar que tu vida dependa de lo que consideras justicia o no justicia? De esta manera, Platón expone en sus diálogos a su maestro Sócrates, quien está ante jueces atenienses cuando es condenado por corromper a la juventud y por no creer en los dioses. Es curioso que para su defensa, Sócrates no trata de pedir perdón a nadie por su forma de vida. Más bien, utiliza la palabra para explicar a los jueces por qué su forma de pensar puede ser beneficioso para todos. Finalmente, Sócrates es condenado a muerte por el jurado y aguarda en prisión el día de su ejecución, mismo lugar donde entabla un diálogo con Critón en torno a la respuesta que debe darse ante la propuesta de escape de la cárcel, y si ésta constituye una injusticia. Posiblemente, Sócrates con su discurso molestó aún más a sus acusadores. Sin embargo, con sus palabras demostró que valoraba más defender sus principios filosóficos que conservar su propia vida. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre democracia, libertad de expresión, sobre el sentido de las leyes, y todo esto en torno a dos obras, dos lecturas maravillosas, y me refiero a diálogos platónicos y Apología de Critón, y para ello me acompaña un querido catedrático maestro de la Facultad de Derecho, el doctor Rodrigo Brito. Rodrigo, bienvenido aquí a Cultura al Derecho. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y por la oportunidad de platicar con tu audiencia. Rodrigo, son dos lecturas muy interesantes que nos traes sobre la mesa. ¿Por qué las elegiste y cómo llegan a tus manos? Pues son lecturas que de verdad son muy significativas en mi vida, porque desde la preparatoria me acerqué a ellas y en ética jurídica, durante mi formación como abogado en la Facultad de Derecho, también tuve la oportunidad de retomar estos dos diálogos. Diálogos que tienen que ver con la justicia, con la idea de virtud, con el cumplimiento de las leyes y con aspectos que me parece son muy, muy relevantes para cualquier estudiante de Derecho, pero también para cualquier persona que trate de entender por qué un Estado de Derecho funciona y por qué es importante el cumplimiento de las leyes. Porque es importante para los abogados conocer mucho sobre estas culturas, pensemos en la griega y estas reflexiones que tú bien dices, las leyes de la preparatoria, pero quizá en la licenciatura ya con una óptica jurídica encuentras otros elementos, ¿no? Sí, claro. Quizá voy a caer en un lugar común. Se dice que la cultura griega es la cuna de la civilización occidental y de hecho, hablando de los diálogos de Platón en concreto, Alfred Whitehead, por ejemplo, ha señalado que toda la historia de la filosofía occidental e incluso del pensamiento occidental podría considerarse como una serie de notas a pie de página de los diálogos de Platón. En los diálogos platónicos se abordan temas desde, bueno, pues democracia, como lo has comentado, desde el alma, metafísica, ética, en fin, la cultura griega me parece que es fundamental para entendernos a nosotros mismos y para entender la forma en que ha avanzado nuestra sociedad. En estos diálogos platónicos que tú mencionas hay un tema de, pues generalmente ahorita hablamos de la libertad de expresión, de la libertad del pensamiento. Sócrates es juzgado por esta libertad de pensamiento y por esta libertad de expresión. Platícanos un poco de esto. Exactamente, por expresar su pensamiento, pero no solamente por eso, sino por decir qué es lo que pensaba, por aplicar un método que me parece que es extraordinario para quienes nos dedicamos a la docencia, que es la mayéutica. Nuestra idea, este método de, a partir de un diálogo, de cuestionar al interlocutor, hacer que él mismo exprese o consiga su propia verdad. Creo que Sócrates es juzgado por aquello que decía, por aquello que pensaba y, bueno, pues eso es uno de los argumentos fundamentales en estos dos diálogos de Platón. Porque me parece que él señala de manera muy clara que no va a dejar de lado su pensamiento a partir de la forma en que pueda ser juzgado por la mayoría. Y creo que eso también es una crítica muy fuerte que se encuentra dentro de los diálogos de Platón a la democracia. Sócrates siempre se pregunta, bueno, ¿a quién vamos a hacer caso? A cualquier persona o a una persona que sabe de lo que está hablando. Si yo estoy enfermo, ¿a quién voy a hacerle caso? Por los consejos relacionados con salud. A cualquier persona, a una persona que ignora lo que tiene que ver con la salud o al médico. Él, cuando es juzgado y cuando es condenado por la mayoría de las personas que forman parte de este tribunal, pues dice, vamos a hacer caso precisamente de no las personas que son ignorantes, sino de aquellas personas que tienen conocimientos y que son virtuosas. Creo que ese es un aspecto fundamental dentro de los diálogos platónicos. Ahorita que mencionas esto, me lleva a esta reflexión de precisamente este concepto de democracia, este poder del pueblo, pero en el cual cada quien ocupa un rol o un papel diferente. Y hace un par de semanas, incluso pensando en esta reforma electoral, pues se decía esta alternativa de que fueran electos los jueces, los magistrados o los mismos consejeros. ¿Esto nos llevaría a pensar otra vez en Sócrates, en el rol y el papel que juega cada persona dentro de una sociedad? Yo creo que sí. Y precisamente porque Sócrates es muy claro para decir, cuando se necesitan ciertos conocimientos, hay que recurrir a las personas que saben. ¿Por qué? Porque para Sócrates lo importante es, o lo que acerca a las personas a la virtud, es precisamente ese conocimiento. Quien tiene conocimiento, dice Sócrates, no puede hacer el mal. Solamente aquellas personas que ignoran pueden actuar de manera incorrecta. Y eso hace precisamente que sea muy benéfico para la sociedad el que ocupe en ciertos cargos las personas que tienen precisamente el conocimiento, porque van a actuar de manera virtuosa y eso implicaría actuar, por consecuencia, de manera justa. La defensa que hace Sócrates, ¿cómo se lleva a cabo esta defensa frente a estas acusaciones que se le hacen? Pues precisamente dice, a ver, yo he sido acusado por corromper a la juventud, por impiedad, por pensar, por las críticas que se me han hecho por parte de personas que hacen una acusación formal, Ánito, Méleto, Licón, pero también por el pueblo en general, que me veía como un peligro, como una persona que, pues, llevaba a través de sus planteamientos alejar a la juventud de ciertas cosas que se consideraban como muñecas. Entonces, él dice, yo no puedo aceptar acusaciones, dejando de lado aquellos, bueno, pues, aquellas convicciones que me caracterizan. De hecho, una parte muy importante dentro de la defensa es precisamente, yo no me he comportado de ninguna manera incorrecta y por eso tengo que decir solamente aquello que he hecho y la decisión estará en manos de quienes me han acusado, ¿no? No tengo por qué cambiar mi forma de pensar, no tengo por qué tratar de argumentar cosas que yo no soy para tratar de librarme de una acusación que a todas luces es incorrecta, a todas luces se aleja precisamente de los que yo estoy convencido que es lo justo. En esta reflexión que haces, y además voy a jugar con este método socrático de alguna manera, pensar en Sócrates, en que un juicio se llevara a cabo en estos momentos, ¿hubo un debido proceso? Quizá no en el contexto de la época, sino que además este juego nos lleva muchas veces a imaginar que lo trajéramos de alguna manera a la actualidad. ¿Existió este? Pues, a ver, una de las cosas que dice Sócrates al terminar con sus argumentos para la defensa es seguramente voy a ser condenado, ¿sí? Y si yo hubiera tenido más tiempo para argumentar, para ofrecer, pues, planteamientos a favor de mi defensa, quizá la decisión hubiera sido otra, ¿no? Y creo que de esa manera, pues, podemos pensar que esto se aleja de un debido proceso porque no se da todas las oportunidades que debería haber tenido para sostener una defensa por el corto tiempo en el que, bueno, pues, se desarrolla el juicio y en el que es condenado, ¿no? Qué interesante esta parte que mencionas y hay un elemento muy importante o un concepto que escuchamos cotidianamente, es más, desde niños lo utilizamos con nuestra padre y con nuestras madres, es que no es justo, ¿no? La palabra justicia es algo que a lo largo de nuestra vida se encuentra presente y eso nos lleva a considerar que es justa bajo esta dinámica de este concepto tan distinto, ¿es justa la sentencia que se le da a Sócrates? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no es justa, pero, pues, él dice, no puede, no puede combatirse una injusticia con otra injusticia, ¿sí? Porque hay una cosa que es muy importante dentro del segundo de estos diálogos del que hablabas, ¿no? El Critón o del deber, es precisamente este diálogo, ¿no? Hay una posibilidad que le plantea Critón una vez que ha sido condenado para, pues, escapar de prisión y tal vez librarse de esa condena a muerte que se le había dictado a Sócrates. Y lo que él dice es, no se puede combatir el mal con el mal. Es mejor sufrir una injusticia que cometer una, ¿no? Y precisamente por esa razón, él se queda esperando cumplir con esa condena y beber la cicuta a lo que había sido condenado, ¿no? No es justo, pero sería más injusto, dice Sócrates, el que yo incumpliera esas leyes que me han permitido crecer, que me han dado educación, que me han permitido vivir como una ateniense y que, por tanto, debo respetar a partir del compromiso que adquirí al no irme de la ciudad y al no tratar de cambiar esas leyes que son para mí importantes. Esta idea de reconocer las leyes y sobre todo vivir en este estado de derecho del cual vamos a seguir hablando, pero vamos a un corte y regresamos. No se vayan, están aquí en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre estas obras, estos diálogos platónicos y Apología y Critón y en este bloque anterior hablábamos precisamente sobre esta figura de Critón, esta conversación que va teniendo con Sócrates y en esta relación o en estos comentarios que van teniendo, ¿cuál es la importancia o en estas reflexiones que se dan, ¿cuál es la importancia de atender y de obedecer en un momento determinado un estado democrático de derecho a las leyes? Pues Sócrates platica con Critón precisamente porque Critón trata de convencerlo de escapar como decíamos hace un momento y él dice ¿te parecería justo que yo pasara por alto las leyes y me escapara ante la oportunidad que tú me estás brindando o sería una conducta que iría en contra de aquello de lo que estoy convencido, aquello de lo que pienso que es justo? Y empieza una interacción entre Critón y Sócrates para plantear por qué es necesario y como bien dices cumplir las leyes dentro de una sociedad. Sócrates le dice a ver, el que se cumplan las leyes dentro de un estado o dentro de una ciudad de estado como es el caso en aquella época pues implica no solamente beneficiarme a mí sino beneficiar a la colectividad porque ¿qué pasaría Critón si todas las personas que han sido condenadas de manera justa o injusta pensaran en dejar de lado esa condena, esa sentencia y tomaran decisiones como la que tú me estás planteando? Y la respuesta de Sócrates es tajante. Estaríamos haciendo algo injusto, algo que va en contra de esas leyes que expresa o tácitamente decidimos aceptar. Leyes de las que no nos quejamos cuando nos brindaron educación. Leyes de las que no nos quejamos cuando, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de actuar dentro de la ciudad de Estado. Leyes de las que no nos quejamos o que no intentamos cambiar y que, por tanto, acordamos cumplir. Si cada persona, si cada individuo pensara en dejar de lado esas leyes, entonces, bueno, pues la sociedad se volvería un caos y las leyes se verían mancilladas y esa falta de respeto hacia las leyes haría imposible la vida en sociedad. Pero aquí encontramos una dicotomía compleja porque reconocer o incluso juzgar a una persona con leyes que son injustas o que de alguna manera pensemos una persona que es acusada por haber efectuado el aborto, una mujer que lleva a cabo el aborto y que se le esté juzgando, se le esté generando un delito como tal o en cualquier otro elemento en el cual viéramos las leyes que son imperfectas muchas veces y que estamos juzgando a una persona frente a leyes que serían contrarias a este juznaturalismo quizá, este derecho natural que lo debería caracterizar frente a este derecho positivista. ¿Qué piensas, Rodrigo? Pues ese es un aspecto que se ha discutido mucho a partir de la problemática que se plantea en estos diálogos. Es mejor cumplir leyes injustas pero creo que la respuesta también la ofrece Sócrates. Las leyes deben de cumplirse y la actuación de los hombres es la que en algunas ocasiones hace que esas leyes se alejen de aquello que es justo pero para cambiar las leyes también existen vías para controlar la actividad de aquellas personas que pues ejecutan las leyes también hay vías a las que debemos ceñirnos porque insisto sería un caos si cada persona por pensar que la condena que se le ha dictado es injusta dejara de cumplir simplemente las leyes porque todos en un principio vamos a pensar que somos inocentes o que no hemos cometido una falta y bueno pues eso es algo que no determina cada persona en lo particular sino que se determina a través de vías institucionales que pueden pueden tomar caminos distintos pero es mejor repito pues sufrir una injusticia a y tratar de romper esas leyes Sócrates nos lleva también mucho a hablar sobre la democracia este concepto de democracia qué tan necesario es hablar sobre la democracia y qué tan vigente es el concepto de democracia que tenía Sócrates a cómo lo veríamos ahorita si hay una relación o un vínculo pues Sócrates es crítico a esa eventual vamos a ponerlo en palabras actuales a esa eventual tiranía de la mayoría porque dice o él piensa que muchas de las personas lo que las caracteriza es la ignorancia y eso hace que se tomen decisiones equivocadas para Sócrates y eso ha sido muy criticado del pensamiento socrático esa idea que tiene de democracia o esa idea negativa de democracia pues ha sido puesta ha sido muy cuestionada en los diálogos de Platón porque pues él lo que plantea es precisamente como decíamos hace un momento que solamente puede hacer mal aquella persona que ignora porque una persona con conocimiento no puede no puede hacerlo y por eso por eso me parece que la crítica que se hace al planteamiento a los planteamientos de Sócrates van encaminados a decisiones que se toman de una mayoría desinformada creo que si lo queremos poner situarlo en la época actual pues esa sería la crítica la crítica a la democracia a las decisiones de la mayoría se da simplemente cuando esas decisiones se toman por personas que no están informadas y por eso un planteamiento que también es básico dentro de la ética socrática conocete a ti mismo date cuenta de que ignoras porque el saber que ignoramos ciertas cosas es el primer paso para conocer y si te acercas a ese conocimiento bueno pues vas a tener vas a acercarte a la virtud y vas a actuar de manera justa porque volvemos a decirlo solamente actúan de manera injusta aquellos que no conocen nadie que tenga conocimiento va a actuar injustamente porque el mal solamente se hace por ignorancia crees eso crees que el mal solamente se hace por ignorancia o hay sabios que generan injusticias o que van contrarios incluso a los principios básicos de valores y del propio derecho parecería que el derecho en todos los sentidos hay un tema de no defenderlo y no garantizarlo yo pienso que hay personas que hacen el mal sabiendo precisamente que están haciendo el mal pero tal vez dejando de lado las implicaciones que podrían tener esa actitud esa acción que están llevando a cabo porque Sócrates dice a veces pensamos que realizando ciertas acciones podemos obtener un beneficio pero si lo hacemos de manera injusta tarde o temprano esas acciones van a tener una repercusión injusta en nosotros y si ignoramos eso es por lo que actuamos mal porque si no sabemos que tarde o temprano esas acciones que cometimos de manera injusta van a tener una repercusión en nosotros vamos a tener que ir a un corte pero no se vayan regresamos a esta interesante plática que tenemos con el doctor Rodrigo Brito regresamos última oportunidad parte 1 en el mundo de la educación se ha popularizado en los pasillos de los institutos y facultades una máxima a veces tácita a veces explícita que plantea la necesidad de relacionar los contenidos formales de la universidad con lo que sucede en el mundo del empleo no es banal decir que la vanguardia del conocimiento pocas veces se ve reflejada en los estudios profesionales y que esa distancia entre el estado del arte y la capacitación profesional se hace cada vez más larga y menos alcanzable para la mayoría para paliar el asunto las universidades se han empleado a crear nuevos recursos accesibles desde muy variadas plataformas y herramientas para las personas que quieran aprender a aprender eslogan muchas veces usado por los que ofrecen estas soluciones y con ello aseguran sin verdadero conocimiento del impacto de sus herramientas que el estudiante tendrá mejores oportunidades en la inserción laboral datos del INEGI Oxfam de la CONAPU y de la COFESE dibujan que los profesionistas mexicanos no tienen problemas de encontrar trabajo según el reporte anual del INEGI el desempleo en noviembre de 2022 es del 2.8% menor al del año anterior esto coincide con los datos de Oxfam que dice que los profesionistas mexicanos tienen trabajo pero no es remunerado correctamente Viridiana Ríos en su libro No es normal señala que en 30 años los mexicanos se han capacitado más y son mucho más productivos pero que sus salarios y beneficios no han mejorado realmente entonces ¿cuál es el problema del empleo? el cumplimiento de las leyes laborales y eso tampoco se aprende en el trabajo eso se aprende desde la universidad estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre estas obras que nos llevan a la reflexión diálogos platónicos y esta apología de Critón sobre este juicio que se lleva a cabo en Sócrates y verlo a la luz de la actualidad ¿qué tan vigente o por qué es vigente en estos momentos en estos días en este México contemporáneo para los estudiantes de la Facultad de Derecho para los estudiantes de otras disciplinas leer a Sócrates? porque creo que Sócrates plantea una dimensión ética del ser humano que no podemos dejar de lado han pasado ya muchísimos años pero creo que la vigencia del pensamiento socrático se da precisamente por esta congruencia por esta idea de virtud pensando en la justicia por esta idea de conocer de conocernos a nosotros mismos y de pensar que es aquello que tendríamos que hacer para mejorar cada vez y por tanto acercarnos con ello a la virtud y actuar de manera justa además de la idea de vivir en sociedad lo decíamos el hecho de que yo me comporte de manera justa tiene beneficios no solamente para mí en lo individual sino para toda la sociedad y eso es un aspecto que no debemos dejar de lado nunca porque de esa forma es como avanzan las sociedades creo que eso es parte importante del pensamiento socrático y a pesar de que han pasado ya milenios pues sigue vigente estos procedimientos juicios públicos que incluso en México también en un momento determinado existieron cuando existían estos tribunales populares pensar en estos juicios públicos como lo ves mi querido Rodrigo en el imaginar estos procedimientos a la luz de las resoluciones públicas bueno es algo que se ha ido dejando de lado que cada vez existe menos pero que es lo que ocurre o cual es la diferencia entre un jurado popular y un órgano jurisdiccional bueno la preparación técnica la idea de pensar en que bueno pues hay ciertas normas hay ciertos lineamientos ciertas reglas que deben cumplirse y eso me parece algo que se ve reflejado también en los diálogos platónicos en la apología pues se condena a Sócrates por un margen pues no tan amplio y Sócrates dice eso bueno si yo hubiera tenido más tiempo de convencer a las personas que me juzgaron que me condenaron pues tal vez el resultado hubiera sido distinto y eso es algo que a veces pues es fundamental tener conocimiento conocer todos los hechos el contexto y conocer también la forma o las implicaciones que tiene una decisión y eso es algo que se busca con la creación de órganos jurisdiccionales que son órganos técnicos y especializados precisamente en este tipo de toma de decisiones seguramente Sócrates si hubiera sido juzgado por un órgano de esta índole probablemente no hubiera sido determinado como culpable porque todas estas herramientas las emociones que se mueren además en este México todos somos aprovechando las épocas recientes del año pasado todos somos directores técnicos de la selección pero también los medios de comunicación como nos muestran un juicio a veces nosotros decimos es que fue injusto o de haber sido así cuando el juez realmente es el que tiene las herramientas y él de esa manera puede juzgar con todos los elementos que uno viéndolos de la televisión o viéndolos afuera no tiene Rodrigo algo con lo que quieras cerrar pues simplemente que no hay que dejar de lado estos diálogos platónicos tanto Critón como la apología de Sócrates me parece que son diálogos que aportan muchísimo a la formación de los estudiantes de derecho y no solamente a ellos sino a todas las personas que tienen interés precisamente en acercarse a esta idea de justicia que se refleja en los diálogos platónicos estas convicciones éticas esta dimensión ética de los seres humanos es algo que me parece estamos perdiendo y que tendríamos que recuperar y a partir de la lectura de dos diálogos que son muy pequeñitos creo que podríamos obtener muchos elementos para actuar de una manera distinta y pensar que si cambiamos nosotros podemos hacer un gran cambio muchas gracias querido doctor Rodrigo Brito por haber estado con nosotros en estas reflexiones y seguramente el público tendrá interés en llevar estas lecturas a su mente y reflexiones internas que puedan llegar a tener al contrario muchísimas gracias por la invitación Diego y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de cultura del derecho los martes los martes estamos en RadioNav 96.1 FM a las 4 de la tarde no se lo pueden perder pero por lo pronto que tengan buen día a las 4 de la tarde no se lo pueden perder no se lo pueden perder no se lo pueden perder